Hola, 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 hola Les quiero venir a decir que si no se quiere perder ninguno de mis videos Lende a esta campanita que esta aquí ¿Listo? ¡Comenzamos! Mira, vamos a poner... voy a hacer una demostración Vamos a cambiar de audio, vamos a ver que tal se escucha para que vean mas o menos como es esto Mira, vamos a cambiar ahora Como se dan cuenta, ese es el audio que viene siendo de la cámara Esta muy, muy malo, o sea, eso si nunca me ha gustado Lo de la cámara, el audio Vamos a regresar de nuevo Listo, ya regresamos de nuevo Y no se si notan la diferencia Yo como, bueno Bueno amigos, lo que vamos a hacer primero es ir a la tienda Así que me van a acompañar Nada mas que como casi no estoy muy acostumbrado a lo que viene siendo Glovear en la calle, así de... ¡Ah, no manches! Ya así, ya chido, así como estoy grita aquí en mi casa La cama va a ir acá Pero voy a seguir hablando, ¿vale? Va a ir más o menos como por acá Espero que se vea bien Así que vamos a ir a la tienda Vamos allá Vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta Uff, me cansé El día a día nos paramos Y nos vamos al trabajo como es común, ¿no? Eso es obvio Uno se baja, uno se estudia Etcétera, ¿no? Pero lo que voy a hablar ahorita Un pedazo de lo que voy a hablar ahorita Es... Les voy a relatar una pequeña historia Una pequeña historia así loca Y vamos a hacer como que un recuento de lo que voy a hacer, ¿va? Vamos a comenzar ¡Uff, se va a poner bueno! Dice la historia Que en 1975 Hubo un chavo que tenía el amor muy grande por una chava Eso es obvio Que por la ilusión de una mujer Hizo algo que... ¿Cómo se podría decir? Como que quiso hacerse la víctima, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Lo que hizo esa persona fue Que se cortó las venas con galletas de animalito Pero vivió para contarlo Pero lo que hizo este chavo Fue hacerle una canción a esa persona Como que vivificándole todo lo que quería Y... 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 Esa historia... Esa historia... Es que yo, obviamente, es una pelufada, lo sé Pero les voy a enseñar un pedazo de una canción Que viene Como que relatando eso... No sé, o sea, ¿cómo... ¿Cómo se podría decir, no? Lo que hizo en esta canción I get to finish She'll be rising And she... Me he impresionado en una mujer No vale nada Porque cuando nos deja Nos quitaba y habla Porque no se lo hubo Na voz E un sentimiento Pero a pesar de eso Nos dice Ya no te quiero ¿Ves cómo te rompe tu corazón? Y se deja Agarrándote la mano Con otro Bueno amigos, espero que les haya gustado este pedazo de canción Este como medio video oficial Así más o menos, ¿no? Pero, si quieren esta canción completa así Grabada y bien, bien, bien editada Con todo su video oficial La meta es de 10 likes Con estos 10 likes yo subo ese video completito Completito Wow, se ve que estuvo muy bueno Así que ya saben, 10 likes y subo el video completo Bueno, cambiando de tema vamos a ir Lo que viene siendo el video anterior Donde les dije que iba a dar promoción y hashtag ya de promo Así que me enviaron unos links Y obviamente descargué los videos Todo eso, así que vamos a ir con el primer canal Que se llama El canal se llama Zona Rec Y el título de la canción se llama Mi último aliento Vamos a verlo Este día será la falta De amor y de partida Son mis últimas palabras Rencor y despedida No queda ni una gota de cariño en mi cuaderno Quedan estas frases Desamor y sufrimiento Hoy estoy dispuesto a terminar con esta vida No me importa si hay mañana O si me extraña mi familia Es mi última carta Es mi testamento Solo quedará inhalar Y respirar mi último aliento Tengo bien presente Que en la vida se me puede terminar Entre menos te lo esperas De este mundo te vas Wow, que chida canción, eh Un like, un like Y el segundo canal se llama BDC BDC Así me dijo que lo pronunciara BDC Y el nombre del beat Se llama Relax Vamos a verlo Los campos Los campos Todos los campos Tinta Fl чет ¡Uh! Esto se está poniendo muy chingón ese beat Estuvo, uff, o sea, como para improvisar algo así loco, ¿no? El nombre del tercer canal se llama MC Rodrigo Y la canción se llama Tú me enamorarás Vamos a verlo Nuestro amor más cabrón que los poemas de Neruda Me encanta, no sé lo que tú me hiciste, te amaré Toda la vida eres más de lo que yo imaginé Esos momentos contigo me enamoran, no sé Todo de ti me gusta, en serio me contagie La más bonita de esta tierra me envolviste Un romántico poeta me convertiste Hasta mil canciones he escrito, dime que... Bueno amigos, todos los links de estas canciones y del beat Estarán aquí abajo en la descripción Si les gustó alguna canción o el beat Que si quieren ahí en ese canal Pueden ir aquí en la descripción Ahí estarán los links si quieren buscar otras canciones Y todo eso, cualquier beat que quieran Aquí en la descripción les dejo los... Aquí les dejo los links y los enlaces Que eso es obvio Para que puedan checar el material de los tres exponentes Que ahorita les acabé de decir Y acabaron de visualizar Así que, si no te quieres perder ninguno de mis videos Como ya les dije nuevamente Denle a la campanita que está aquí, obviamente Suscríbanse a mi canal, compartan el video Si quieren un día de promo Aquí en la descripción les dejo el link del video anterior Para que ahí se metan en ese link Vean el video completo Y lo que viene siendo en los comentarios Pongan hashtag día de promo Y yo estaré viendo sus videos Para ver cual video voy a poner en el siguiente video Vamos, acuérdense En ese video deben que decir hashtag día de promo Así que, nos vemos en el siguiente video Compañeros, compañeras Vámonos ya Bye Bye